El juicio directo contra el líder de la Conaya, Leonidas Isa, fue suspendido el 4 de julio. La jueza Paola Bedón acogió y elevó a consulta a la Corte Constitucional el pedido del abogado de Isa de extender 15 días la instalación de la audiencia para preparar su defensa. Esta situación de coordinación, pericias, cooperación internacional siempre lleva su tiempo. Según el abogado de Isa, la Corte se pronunció semanas atrás. Ha manifestado que no hay ningún tipo de situación que riña con la Constitución y la disposición legal. Por lo que la jueza convocó para el lunes 26 de septiembre de 2022, a las 8 horas con 40 minutos, la audiencia reservada y contradictoria de juicio directo en donde se resolverá la situación jurídica de Leonidas Isa. La diligencia tendrá lugar en el complejo judicial de la Tacunga y será presencial. A la que también fueron llamados los testigos. Por pedido de líder indígena se convocó a Guillermo Lazo, presidente de la República, y Patricio Carrillo, ministro del Interior, quienes se pronunciaron en el contexto de su detención. Encontraba liderando acciones en una de las vías que permaneció cerrada. Se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales de estos actos violentos. Isa fue detenido el 14 de junio en el marco de la movilización indígena. Desde entonces es procesado por el delito de paralización de un servicio público y se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La convocatoria a audiencia se da cuando se desarrollan diálogos con el gobierno y el sector indígena, que pide la no criminalización de quienes participaron en las movilizaciones de junio pasado. Isa se pronunció el viernes anterior. No me he salido del marco legal ni en el 2019 ni ahora. De ser hallado culpable podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión.